Eso de más o menos sabemos hacerlo, eso es voy a suspender el examen, ¿vale? Más o menos, o sea, se hace una pizza más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Es que no es más o menos se hacerlo y no es, se hace uno, ya he hecho uno y con eso voy al examen. Hago 20 o 30 y entonces a lo mejor puedo decir que más o menos se hace. Si me salen 30 bien seguido, entonces se hace. Pero si hago uno, no se hace. No puedo decir que se hace. A lo mejor tú lo dices, pero no es verdad. ¿Yo sé jugar fútbol? Sí, ¿por qué? Porque le doy una pata a la pelota. No sabe jugar fútbol, se da una pata a una pelota. Porque alguna vez yo no puedo decir que soy jugador de fútbol. Terrufini da uno y sigo probando con el uno. Dos. Menos uno. Menos uno. Menos diez. Menos diez, cero. Y cuando llego aquí hago la ecuación de segundo grado. Y no solo es hacerlo. Es hacerlo rápido. Es que no me ha dado tiempo. Falta de práctica. Esto sería uno más menos. Nueve partido cuatro. Die entre cuatro, cinco medios. Y menos ocho entre cuatro, menos dos. Entonces las soluciones son uno, uno, cinco medios y menos dos. Si lo pidieran factorizado, ojo cuidado que hay un dos delante aquí. ¿Vale? Habría que poner dos por x menos uno al cuadrado. Que pueden pedir que lo factoricéis. Por x menos cinco medios, por x más b. No, mira, lo que dice el maestro, que yo tengo la duda ahí. El x menos uno al cuadrado, con el maestro a veces, x menos uno doble. ¿Vale? Que eso da igual, esos son detalles. Como diga tu maestro. Luego el dos este lo puedo meter aquí. Y para ponerlo bonito quedaría una cosa así. Eso sería bonito. ¿Vale? Venga. Otro. Borro. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Logaritmo de x más tres, menos logaritmo de x más uno, igual a uno menos logaritmo de cinco. Primer truco. Uno es logaritmo de diez. Y queda logaritmo de diez menos logaritmo de cinco. Por la propiedad de los logaritmos, esto es logaritmo de diez partido cinco. Que es logaritmo de dos. ¿Vale? Y ahora aquí, esto, se puede escribir como una división. Logaritmo de x más tres, partido de x más uno. Quitando logaritmo, me queda x más tres, partido de x más uno, igual a dos. Me queda x más tres, igual a dos x más dos. Y queda que x es uno. ¡Hala! ¡Ajui! ¡Gracias! ¡Gracias!